Medellín cada vez más se posiciona como la capital de los deportes en Latinoamérica y este 2023 se desarrolla la primera edición del Padel Experience Colombia, un deporte que día a día crece gracias a que más personas lo practican en el departamento. Este es un deporte que en Colombia apenas está comenzando, el año pasado, en el 2022, ha venido cogiendo fuerza a nivel de Medellín, en Bogotá ya han comenzado a abrir clubes y queremos con esta experiencia de Padel Experience Colombia darle una fuerza importante, difundir qué es este deporte, que la gente lo conozca, que se acerquen, que tengamos más practicantes y que pase en Colombia lo mismo que está pasando en el resto del mundo con este deporte. Este deporte resultante de la mezcla entre el tenis y el squash es la disciplina con más crecimiento deportivo en el mundo en los últimos cuatro años. Medellín ya cuenta con seis clubes para practicar este deporte que se unieron para esta competencia internacional. Todos los clubes de la ciudad de Medellín, actualmente tenemos seis clubes abiertos y otros en desarrollo, estamos unidos con las marcas que tienen presencia en el Padel, tanto las marcas de vehículos, indumentaria deportiva, ropa deportiva y todos aquellos que están sumando a nuestra práctica del deporte. El International Padel Cup, que finaliza el próximo fin de semana en la Feria Expo Fitness, ya está rodando con todos los apasionados de este deporte en las categorías quinta, cuarta, tercera, libre masculino, libre femenino y mixtos. La fase inicial del torneo es en cada una de las sedes de los clubes, donde se desarrollan los partidos de cada uno de los cuadros y adicional a eso se juegan cuartos de final y semifinales. Pero las finales de cada una de las categorías se van a jugar dentro de la Feria Expo Fitness.